Ya estamos de vuelta del corte comercial y ya tenemos a nuestro artista, nuestra querida artista del día de hoy que es una gran amiga que ya ha estado con nosotros y ya es parte de esta familia de argentinísima satelital. Comenzamos cantando, luego vamos a charlar, nos va a comentar porque anduvo por Colombia, anduvo llevando el canto fuera de la frontera de la Argentina y por diferentes lugares también. Ya nos vamos a estar conversando con ella pero ahora la escuchamos con ustedes Marisa Holman, caserón de Texas. Barrio de Belgrano, caserón de Texas ¿Te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda cuando un tren cercano nos dejaba viejas? Raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal Todo fue tan simple Claro como el cielo Bueno como el cuento que en las doce siestas nos contó el abuelo Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals Revivió, revivió en las voces dormidas el piano Y al concurso sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá Llámalo, llámalo Viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano nos llama mamá Barrio de Belgrano, caserón de Texas ¿Dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano mi hermanita vieja Y en las melodías vivirán los días claros del hogar Tu sonrisa hermana cobijó mi duelo Y como en el cuento que en las doce siestas nos contó el abuelo Tornará el pianito de la sala oscura A sangrar la pura ternura de un vals Revivió, revivió en las voces dormidas el piano Y al concurso sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá Llámalo, llámalo Viviremos el cuento lejano Que en aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá ¡Espectacular Marisa! Te doy la bienvenida formal ¿Cómo va? Gracias por venir Gracias a vos, Julio Pero muy bien, contento de tenerte nuevamente Has andado por todos lados Estuviste en Colombia Estuve en Colombia Antes de ir a Colombia estuve en Junín En el Festival Internacional de Tango de Junín Sí Una experiencia espectacular Estuvimos allí con mucha gente De todos lados también ¿Sí? Al ser internacional ¿También el Festival Internacional en Junín? Sí, ahí quedé como segunda Saliste, segundo puesto digamos Segundo puesto, iba a decir candidata Segundo puesto Es lo mismo Pero la música uno va a esos lugares que son certámenes Pero en realidad es para compartir, ¿no? Para competir Vos sabés que yo lo tomé así Claro Como para compartir, conocer, disfrutar En Colombia me pasó lo mismo Es intercambio, ¿no? Es intercambio, ¿no? Intercambio cultural Claro que sí Sí, sí, sí Porque uno dice Bueno, no saqué el primero, no saqué el... Pero es otra cosa Yo creo que es más lo que te llevas Que lo que vas a dar, ¿no es cierto? Bueno Porque uno recoge esa experiencia Y se siente más... Bueno, ahora la idea de con la gente de Junín Es traerlos a todos para este lado Vamos a hablar con Ricardo, si es posible Ricardo a ver que organice algo Que organice Y con la gente de Colombia también Que dan unos lazos impresionantes Muy linda experiencia Muy linda gente Y ganó un... Un... Un chico que es de acá Chico, digo yo Walter, Walter Canales Que vino acá, estuvo acá Walter, claro Mientras que bueno Lo vamos a traer de vuelta a Walter, ¿no, Ricardo? Sí, señor Muy bien Lo vamos a traer nuevamente por acá Y bueno, también estuviste acá En los gallegos En el patio de comida Ahora, anoche Estuve, sí Casi me duermo No me digas por qué No, te digo así Fue tarde Sí, me acosté tarde, por supuesto Porque la gente se queda hasta última hora Sí Pidiendo una más, una más, una más Claro Y el shopping, bueno Cerran las rejas Queda toda la gente adentro Y... Tienen que... O sea, no se puede salir Casi me hace limpiar todo Ya te digo Se puede entrar, pero no salir No, también, hermoso La verdad que los miércoles Nosotros presentamos ahí Sí Nuestros tangos de miércoles Ah, qué lindo Casualmente son los miércoles Sí De conciertos en el shopping Los Gallegos Y ahora vos me preguntaste En qué otro... En qué otro espectáculo voy a estar Mirá Eh, no me acuerdo Sí Lo que pasa que... Porque tengo tantos que los anoto Claro Y después, bueno, Castilla y León El Centro Asturiano Ahí siempre estabas en Castilla y León Cuando bailabas Estábamos ahí, nosotros íbamos a las paellas Te veíamos siempre Tendría que venir Salma, eh Ahí nos conocimos Marisa Sí Yo ya te conocía de la tele Ah, de los policiales Pero vos a mí no Buscados por la justicia No, cuando estabas con el trío tocando Claro, sí, seguimos los domingos Lo que pasa que ahora en Mar del Plata Lo mandaron el 573 al canal De paso lo decimos para que lo escuchen 573 Claro, claro Del flow Antes estaba el paquete básico Estaría bueno que vuelva el paquete básico Así está en todos lados Pero bueno, es impresionante Lo vemos por los llamados Cómo se ve Argentinísima en todo el país, ¿no? Bueno, yo promocioné Sí Este encuentro aquí con ustedes En Argentinísima Satelital Sí Y todas las amistades, la gente linda que me sigue Le estuve mandando Espero que alguno mande un mensajito Pero como no, mirá, ya llegaron de todos lados Mirá, a ver por acá Dice Hola, dice Muy bueno el programa Un saludo para Villanueva El Turo, dice Un abrazo grande Marisa Terrible Cantora No dice de dónde es Vamos con otro A ver por acá Nos mandan un video de Oscar Pessoa Ah, estamos medio embromados Oscarcito Pessoa Un gran guitarrero de Pigüé, amigo nuestro Bueno, nos manda un video Después lo vamos a descargar a ver si lo pasamos Hola Julio Un abrazo grande Me gustaría conocerte personalmente Y hablar de música Cómo no, no va a faltar oportunidad Mirá Estoy con un poco de De catarro, Marisa Por los cambios de clima Ah, estamos iguales Mar del Plata suele tener las cuatro estaciones en un día Exactamente Sí Y las pasamos ahora Bueno, dice Soy Oscar de Vivoratá Vivo y trabajo acá en Mar del Plata Marisa dice Una genia, dice Me encanta Bueno, un abrazo grande Vamos con otro Gracias Ah, nos reenvía un estado acá Vamos con otro Por acá, por acá, por acá Por acá Julio dice Saludos para todos Muy bueno Todo lo que pasan en argentinísima Dice Saludos a Marisa Espectacular Apagalo si quieres después O bajalo Ahí está Es todo en vivo Marisa ¿Viste? Está muy bien En vivo y sin red Así que bueno Tenemos un montón de mensajitos Luego vamos a leer más A ver, acá tenemos otro Hola dice Buenas tardes Julio Muy buen programa Como siempre Saludos cariñosos A Marisa De Anita y José Aranda Ay, qué hermoso Te mandan saludos Muchas gracias Bueno, un abrazo grande Muchas gracias Y bueno, nos podemos leer más Pero, ¿qué te parece si vamos con otro tanguito? Yo sé que Vos le sabés hacer una especie de homenaje al polaco Con este Garganta con arena En diferentes lugares Que siempre es bien recibido este tango, ¿no? Sí, muy bien recibido Y casualmente el hijo del polaco Goyeneche vive acá nomás Muy cerquita Sí En Santa Clara Nuestro amigo Jorge ¿Vive en Santa Clara el hijo del polaco? Sí Ah, no sabía eso Tenés que ir un día Tiene una parrilla muy buena Sí O lo traemos acá al programa Lo invitamos Y estaría bueno Después pasamos el contacto y lo llamamos Y tiene una parrilla en Santa Clara Mirá, vos no sabía Cuando vos entrás a la rotonda Sí Agarrás como que te vas para Laca Sí Y hacés un kilómetro, nada Ahí está Ah, mirá, al costado de la ruta Sí Viste como que querés agarrar de nuevo la ruta Para irte para ruta 2 Claro, donde está la rotonda Que entra a Santa Clara Y te vas para la ruta 2 Exacto Que está en la estación de servicio Ahí, bueno, ¿seguís por esa? No sé No sabía que el hijo del polaco estaba acá Mirá que cerquita Sí Mirá, qué bueno Bueno, le dedicamos este tema Por ahí nos está escuchando Este Garganta con arena Que se lo hizo el querido Cacho Castaña Para Jorge y para Roberto Adelante, Marisa Garganta con arena Música 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 ¡Oh! ¡Espectacular, Marisa! Qué tangazo, y cómo te queda este tango, además, ¿eh? Muy bien. En el micrófono. Transpiro más que... Como testigo falso. Sí, pero me encanta este tema, realmente me gusta mucho. Es lindo, además hay joyas en el tango que por ahí, algunas quedan en olvido y otras están siempre en el repertorio de los artistas, están los temas clásicos, pero hay joyas que por ahí hay que rescatarlas, ¿no? Tangos por ahí perdidos, de Gardel, es muy amplio el repertorio de la música ciudadana. Mirá, hay infinidad de tangos, inclusive por ahí uno escucha un tema, yo lo miro a Ricardo porque él sabe muchísimo de esto, y digo, este no lo conozco, como decís vos, tangos que hay que rescatar. Hay un tango que a mí me gusta mucho que es Jacinto Chiclana. ¿Qué te parece si lo traemos? Sí, que es una milonguita ciudadana, ¿no? Es una milonga campera de... Que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Exactamente. ¡Qué lindo! A ver, lo tenemos por acá, ven, espera, espera, espera. Acá lo tenemos, acá lo tenemos, ahí está. Con letra de Borges. ¡Qué lindo! De Borges, ni más ni menos. Me acuerdo con Balvanera en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también. De una esquina y un cuchillo, los años no dejan ver Entre verlo y el brillo, quién sabe por qué razón Y anda buscando ese nombre Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre Alto lo veo y cabal con el alma medida Capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida Nadie, con paso más firme, habrá pisado la tierra Nadie habrá habido como él En el amor o en la guerra Sobre las huertas y el patio Las torres de Balvanera Y aquella muerte casual De una esquina cualquiera Solo Dios puede saber La lalla fiel de aquel hombre Señor, eso estoy cantando Lo que se cifra en el nombre Siempre el coraje es mejor La esperanza nunca es vana Vaya pues esta mi longa Arjacinto Chiclana No ¡No! ¡Qué espectacular! ¡Qué lindo Marisa! Y ahí sigue sonando espectacular ese violín Y qué poesía de Borges, ni más ni menos Precioso Bueno, ya estamos llegando al final Marisa Estamos llegando al final, me encantan los aplaudidores No, por suerte Hacemos de todo acá, aplaudimos de todo Uno se siente solo acá un saludo tan profesional dice un ser humano especial desde tres arroyos Celia y Gustavo somos amigos pero la sentimos familia es cierto, ellos son como mi familia Celia tiene 91 92, no te quiero poner de más Celia y Gustavo es el hijo tenemos también, mira hola Julio Tenesa, la mejor cantante del mundo dice Marisa Holman saludos de María Romano de Mar del Plata, fiel admiradora y seguidora vamos con otro, hoy nos están llamando pero no podemos atender porque ya nos despedimos hola Julio, te estoy viendo de General Pico mirá de la pampa, pasamos un saludo a la familia Velázquez, Alberto muy bueno el programa, te miramos, muy buena la cantora vamos con otro, a ver sigue sonando el teléfono, podemos atender Grande Marisa dice, una genia bella persona, te estoy grabando dice José Colomina de Bahía Blanca José, gracias te estamos mirando, vea y cacho de Tres Arroyos familia Di Rocomollano Beatriz y Cachito Liliana bueno todos amigos míos Sebastián Celia Gustavito todos de Tres Arroyos que bueno cuanta gente hermosa te tengo que agradecer Marisa por venir el agradecimiento por tanto darle a la música del tango muchas gracias y llevarlo y llevarlo busco una señal que refleje mi raíz al campo las montañas mar y selva voy a ir quiero los lugares más hermosos descubrir hacia donde mire quiero ver a mi maris argentinísima 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 chau 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 chau